El presidente Danilo Medina rendirá cuentas este viernes 27 de febrero. ¿De qué hablará? ¿Qué piensa la gente? Pues nuestra compañera Frances Pineda habló con la gente en la calle y nos cuenta. Adelante, Frances. Hola, gracias. El presidente Danilo Medina pronunciará su discurso de rendición de cuentas en el Congreso Nacional el próximo 27 de febrero. Hay muchas expectativas. Acompáñanos a ver qué espera la gente sobre esto. Hola, el presidente hablará este 27 de febrero. ¿Qué usted piensa que va a decir en su rendición de cuentas? Habla bien del pueblo. Habla muy bien del pueblo. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Habla sobre que haya muchas fuentes de empleo, que eso no hace falta, y que la delincuencia es eliminada. ¿De qué esperas? Dime, cerebro, ¿qué quieres hacer esta noche? Tratar de conquistar al mundo. Bueno, realmente nosotros esperamos que él diga cosas positivas para nuestro país y que realmente tome en cuenta la educación de los jóvenes. Bueno, tendría que hablar de la economía, de mundialmente la economía, que es algo muy importante. Es lo que tiene que hablar de los haitianos, de la guardia que se metían ahora, la patrulla haitiana que se metió, y los secuestros que han hecho de los haitianos y toda la cosa a los dominicanos. Y él no ha hablado nada de eso, él es mudo. No tiene muchos funcionarios ahí que son inoperantes a su trabajo, a sus funciones. Debería hacerlo, y que es un discurso prolongado y que se dirija al problema de los haitianos. Al problema de los haitianos. ¿Qué usted espera del presidente en su revisión de cuentas? No quiero hablar. No quiero hablar. Daniela presentará su... Bueno, para que venga el Leonel mejor, Daniela, porque este es mejor que el otro. Hola, hola. El presidente va a hablar el 27 de febrero. ¿Piensa que va a hablar sobre el aumento de sueldo? Lo mismo él va a decir. Todo el tiempo dice lo mismo. Cotorito hace lo mismo. Y Cotorito dice lo mismo. ¿Es para qué diga el presidente en su discurso? Lo mismo de siempre. ¿Qué? ¿Qué va a decir? Cotorra, patruel. Cotorra, patruel. ¿Es para qué diga el presidente en su discurso? Lo que él quiera. Lo que él quiera. ¿Qué dirá el presidente en su revisión de cuentas? ¿Qué dirá? ¿De qué usted espera? O que diga que es inocente, porque no se va a acusar, creo yo. Danilo Medina. ¿Danilo? Ah, ¿el presidente Danilo? Sí. ¿Acerca de qué? Sobre él dará su rendición de cuentas. Oh. 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 Bueno, él tendrá que decir todo, tirar todo lo que ha hecho. Si un plato no cuesta 15 pesos. Entonces tiene un rating muy alto, ¿verdad? Que se ponga en orden. Eso, presidente. Nada más ponga la atención a eso que usted tiene. Y pa'lante. Ojo, que se va a quedar ahí mandando de nuevo. ¿Y lo que se queda? Bueno, vamos a esperar. Esas fueron diversas opiniones de la gente. Ahora esperemos qué dirá el presidente en su discurso. Gracias a Francesc Fineda por siempre y llevarnos estas entrevistas de la calle. Y está por aquí Idelfón Sureña, quien también tiene su opinión. ¿De qué dirá el presidente? ¿Será reelegido? ¿Qué será? Bueno, yo, vamos a esperar el 27. Vamos a esperar mejor. Él hablará de eso en su momento. Te ve. ¿Y usted qué opina? ¿Qué va a decir él? No, no, vamos a ver. Lo que quiera. Sí, lo que es cierto es que esa encuesta de Francesc. De Francesc. Están viendo el excelente trabajo de Francesc. Y no importa que se vea oscuro. Dele un camarazo. Es un camarazo porque mírenlo ahí. Ahí están ellos. El aplauso para Francesc. Esto es informal. Bueno, miren. Vamos a hablar de deportes. Miren.